Saludos a todos nuestros suscriptores de la patana music si no eres suscriptor pues es hora de hacerlo para que estés enterado de nuestros super interesantes temas Es muy importante que comentes nuestros videos los leemos todos sin excepción Confirman que ya los premios billboard de la música latina se transmitirán en vivo desde miami por la cadena Telemundo el 21 de octubre y los premios se entregarán en 59 categorías en honor a los mejores artistas canciones álbumes sellos editores compositores y productores del año pero aquí te presentamos dos listas de los artistas urbanos con más galardones con más premios de este prestigioso certamen y cuáles son los que más tienen de la música en general en toda la historia pero antes quiero presentarte el nuevo tema en ritmo reggaeton del artista torres titulado bellaqueo Este tema de torres titulado bellaqueo con todo y su video oficial un perreo intenso el cual puedes disfrutar en la siguiente tarjeta apuntada por la flecha o en el link que te dejamos en la descripción además de sus redes sociales así que disfrútalo este es el top de los artistas urbanos con más premios billboard top 10 empezamos con el número 10 chino y nacho con 4 galardones número 9 el general 5 galardones número 8 wisin en solitario con 6 galardones recuerden que wisin ha lanzado varias producciones en solitario número 7 titul bambino con 7 galardones en el lugar número 6 tenemos un empate flex oniga de panamá quien tiene 8 galardones y j barbin igualmente en el lugar número 5 tenemos a el negrito ojos claros ozuna con 9 galardones en el lugar número 4 wisin y yandel con 16 galardones en el lugar número 3 nikki yang con 17 premios en el lugar número 2 daddy yankee con 21 y en el lugar número 1 don omar con 23 Ahora la lista de más ganados en latin bb de por vida en la música en general en el número 10 tenemos un empate entre juan gravier y wisin y yandel cada uno con 16 galardones número 9 jenny rivera y nikki yang empate cada uno con 17 galardones marco antonio solís en el número 8 con 18 galardones daddy yankee número 7 con 21 galardones número 6 prince royce con 22 galardones número 5 don omar con 23 galardones en el número 4 tenemos un triple empate entre aventura mark anthony y romeo santos cada uno con 26 galardones número 3 maná con 28 galardones número 2 shakira con 39 galardones y en el lugar número 1 enrique iglesias con 48 algunos de estos números pueden variar en este año ya que bad bunny y osuna cuentan con 14 nominaciones cada uno dominan las candidaturas de los premios latin bb 2020 bad bunny quien tiene un latin bb en su corta carrera musical y osuna tiene 9 detrás de las estrellas puertorriqueñas están los exitosos daddy yankee j balvin con 12 nominaciones anuel aa con 11 nominaciones y farruko con 10 una prueba más de que la música urbana domina el mercado en cuanto a popularidad pero para ti quien ganará el artista del año bad bunny j balvin osuna o romeo santos déjanos tus comentarios al final te dejamos un vídeo que nos muestra los artistas que han enseñado sus grilletes de preso en las redes sociales así podrán ver el de don omar farruko tego entre otros así que haz clic en el próximo cuadro pero antes de irte no olvides suscribirte a nuestro canal un saludo